¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Y esta vez os quería comentar una pequeña curiosidad, por así decirlo De la última película que ha salido, bueno, no, la última no, ha sido la penúltima Es una película de Volcano, de magia, de asna mecánica Y es que ya está disponible en Netflix Ya sabéis que es de pago y esas cositas que tenéis que pagar Pues bueno, ¿qué más os da, no? Ya que si lo pagáis, pues la tendréis disponible, esta película, en Netflix Muchos de vosotros seguro que tenéis en Netflix ya contratado y todo Así que podréis disfrutar de ella Como he dicho, se une a Netflix una nueva película de Pokémon Esta vez dedicada, por eso, como os he dicho ya, a Volcanion y Magearna Esta película fue estrenada en el 2016 Es decir, justo la penúltima Y como ya sabéis, nos cuenta la historia de Volcanion Y como finalmente conocen al Pokémon singular Magearna Y luego, según Nintendo Pues ya sabéis que la sinnosis es la que os voy a contar ahora mismito En esta aventura cinematográfica, A se encuentra con el Pokémon singular Volcanion Cuando este cae del cielo Creando una nube de humo blanco Y una fuerza misteriosa Les obliga a permanecer unidos Volcanion desprecia a los humanos E intenta huir, pero se ve obligado a llevar a As consigo en su misión de rescate Los dos llegan a una ciudad de ruedas y granajes Donde un dirigente corrupto ha robado la invención definitiva El Pokémon artificial Magearna Quedado 500 años atrás Y su intención no es otra que usar el misterioso poder de Magearna Para hacerse con el control de este reino mecánico Podrán así Volcanion trabajar en equipo para rescatar a Magearna Una de las batallas más espectaculares en la historia de Pokémon Está a punto de comenzar Como ya sabéis, tras haberse estrenado en España Me parece que fue el 26 de enero del 2016 Y un poquito más de un año por fin llega a la plataforma de Netflix Para poder disfrutarla en cuando queramos Aunque la película ya se puede adquirirse mediante iTunes Por un precio de 12 euros La película tiene ya sabéis una duración aproximada de una hora y media Y Diancie ya había aparecido antes de la película Como ya sabéis, Diancie y la cristalidad de la destrucción Pero esta es la primera aparición de Pokémon Volcanion El cual quedará obligado a acompañar a Alem y a Serena Y el precio de Netflix ya sabéis que no es gratuito Y el plan mínimo cuesta 8 euros mensuales Pero aún así, si no tienes cuenta Ya sabéis que tienes todo un mes Para disfrutar sin ningún coste Así que si tienes la intención de ver esta película Pues es un buen momento para suscribirse, ¿no? Igual que el Amazon Prime que tenéis, pues eso, para probar un mes Si no os gusta directamente os desapuntáis y ya está, ¿no? Entonces es una de las formas, si queréis ver esta película Si no la habéis llegado a ver Como he dicho, se estrenó en España el 26 de noviembre del 2016 Ya es de hace dos años casi Bueno, todavía es dos años, ¿no? Año y medio todavía, ¿vale? Todavía queda mucho, para que sean dos años Entonces, pues qué mejor manera, ¿no? Que intentar disfrutar de ella Ya que seguro que tendréis Netflix O tendréis alguna otra cosa contratada Y si no, pues os suscribís un mes Lo probáis y lo abandonáis, ¿vale? Como se puede hacer con lo demás Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña mini noticia Sobre el anime de Pokémon Espero que veáis esta película Porque está muy chula Como todas de Pokémon, ya lo sabemos Así que nada más Espero que os haya gustado Espero no haber dicho muchas veces, ¿vale? Que últimamente se haces que es mi coletilla Y muchas veces intento quitarla Pero muchas veces sale sola Ya estoy acostumbrada a que salga Entonces, perdonadme si digo muchas veces, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Seguir disfrutando y divirtiéndoos con esta pedazo de saga Nada más Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.